La 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 Otra vez sin decir nada de mí Otra vez voy pasando por ahí Donde voy procurando sin hallar Puede ser que te vuelva yo a encontrar Otra vez por aquello de soñar Echaré ilusiones a volar Amaré todo cuanto pueda amar Y dejaré en el olvido O algo yo deba olvidar Para ti ni siquiera yo tendré Ni quizás la limosna de un mirar Fue mejor sentar en el ayer Tu lejano amor prohibido Que jamás debió de ser Otra vez voy pasando por ahí Otra vez con mi cara tan feliz Si a tu amor yo llegué Porque llegué De tu amor yo salí Porque salí Otra vez voy pasando por ahí Otra vez con mi cara tan feliz Si a tu amor yo llegué Porque llegué De tu amor yo salí Porque salí La, 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 la La la, la la, lo la li le la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, lo la 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 A ti llegué porque llegué Y sabí por qué salir Amo cuando pueda amar Sigo andando por ahí Por ahí, por ahí voy yo caminando Camino por donde quiera A mí no me digas nada, mamá En esta, quédate afuera A ti llegué porque llegué Y sabí por qué salir Amo cuando pueda amar Sigo andando por ahí Ahora todo es diferente La cosa no es como era Voy solito, voy contento Ahora me la hago suerte A ti llegué porque llegué Y sabí por qué salir Amo cuando pueda amar Sigo andando por ahí Pero que son las cosas del amor Está cambiando la escena Negrón allá bajo el telón Mira y comienza otra novela Llegué porque llegué Y sabí por qué salir Amo cuando pueda amar Sigo andando por ahí A ti llegué porque llegué Y sabí por qué salir Y sabí por qué salir Y sabí por qué salir Amo cuando pueda amar, sigo andando por ahí Estas son cosas que pasan como me dijo ti, te curé Yo seguiré por mi rumbo y le deseo mucha felicidad a usted Así llegué porque llegué y salí porque salí Amo cuando pueda amar, sigo andando por ahí Pero la vida es una comedia, esta es la universidad No va para ningún lado, que no sabe dónde está Oye Aquí llegué porque llegué y salí porque salí Amo cuando pueda amar, sigo andando por ahí Mira Negrona, cada cual por su rumbo y que seamos felices